¡Juan Carlos Bolaños! ¡El día de hoy! ¡Tensi Pela, se lo leo! ¡Don Juan Carlos Bolaños, mae! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a Sin Peladas en la lengua! ¡Muchas gracias! ¡Qué sorpresa, mae! ¡Muchas gracias! ¡Dase como la vuelta por acá por un programa de estos! ¡Lo felicito, lo felicito! ¡Muy interesante su programa! ¡Lo felicito a usted por venir acá! ¡Yo siendo usted no me sentaría con un patas vueltas como yo! ¡Ese es palo! ¡Viera que difícil estuvo la llegada! ¡Sí! ¡Apretada! ¡Muchas gracias! ¡Viene de San Carlos! ¡Ahorita está visitando todo lo que no pude visitar! ¡De San Carlos! ¡Estaba lloviendo muchísimo! ¡Estaba allá la semana pasada! ¡Qué lindo que estaba ahí! ¿Y cómo estaba la zona? ¡Muy bonito! ¡Ah, bueno! ¡Don Juan Carlos nos puede contar cómo estaba hoy! ¡Porque viene allá! ¿Qué estaba? ¿En finca? ¿Dónde? ¿Paseo? ¿Qué andaba en San Carlos? Trabajando, haciendo giras y viendo cosas. Ahora me interesa muchísimo el tema de los alimentos, la comida, aprender un poco más, los precios excesivos de los alimentos, algunos monopolios de hecho, algunas corporaciones que manejan el mercado con precios no tan correctos. O sea, ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir? Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Vas a seguir? ¿Vas a darle al tema? Falta un poco más. Bueno, don Juan Carlos, bienvenido a Sin Pelades. Tengo que decirle de entrada, porque ahora que lo vi, usted y yo no nos conocíamos. Yo lo he visto en muchas publicaciones y en memes. Hay un sticker de don Juan Carlos, que ya pasó, ahí lo tengo. Bueno, pero lo veo, y tengo que decirlo para empezar, los años que han pasado, que me imagino que han sido los más duros de su vida, los últimos tres, cuatro años, pues pucha, lo golpearon, porque ya sí se ve el 41. Usted se ve el pelillo más largo, ¿qué pasó? La vara ahí. Sí, sí, fíjate que... El look surfo, porque usted bien surfo toda su vida, ¿qué pasó ahí con él? Sí, sí, me lo corté la semana pasada, lo interesante es que me lo corta mi hijo. Ajá, Juan Carlos. Sí, sí, sí. El de 12 años, y yo se lo corto a él, entonces es un vacilón. ¿Y él fue qué le digo, mi tata? Ese look medio chunchemontero, ochentero, ya no más. Básicamente, la familia en general. Porque lo veo que usted hace mucho tiempo estuvo aquí las curillas, ¿le gustó a usted? No, es que realmente el tema de el cortarse el pelo tiene su molestia, que hay los pelillos y todo eso, entonces lo corto cada mes, cada dos meses. Y entonces el chamaco, ¿y qué, le paga o nada? Córtelo y... Ah, bueno, es intercambio de servicios, porque usted le corta el pelo a él. Un intercambio de servicios. Pero él lo dejó mejor a usted de lo que usted lo dejó a él, porque ahí lo vi, trocho asquilado. Aquí está Juan Carlito, mató a trocho asquilado, lo dejó. Sí, sí. No mentira, no, no. Y Analia, ¿verdad? Están aquí los dos, sus hijos. Correcto. Pero usted tiene tres hijos. Y un chiquitillo de tres años, vacilóncísimo. Sí, que manda huevos, chalo, ya por acá, ¿verdad? Sobre todo acá. Ah, estoy haciéndole ahí un desbarajuste. Yo trae, aquí lo ponemos. Nacido un catorce de junio de 1979. Correcto. O sea, usted y yo tenemos la misma edad. Cuarenta y un primavera ya. Y inviernos. Usted y yo... Somos así. La misma edad, cuarenta y un años, la hora. Pero, pues hay una diferencia. Yo todavía no sé lo que es tener un millón de dólares en la cuenta. Ay, qué fregado eso, ¿no? Pero no, no. Es que todo hay que decirlo. Porque la gente va a decir, ay, qué rata pelada es. No estoy hablando del despiche con la... No, no. Usted le dijo a un amigo suyo un día que usted soñaba con tener... Vea, es que este tema es raro. ¿Por qué? Porque uno normalmente hasta la canción lo dice. Yo solo quiero pegar en la radio para tener mi primer millón de dólares. Pero Juan Carlos un día dijo, no, yo no quiero uno, quiero cinco. ¿De qué es lo habitual que uno diga más? Yo quiero sentir lo que es tener un millón de dólares en el banco. ¿Por qué usted no dijo uno sino cinco millones cuando se lo dijo a su amigo? No, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho todos los días. Pero, ¿por qué salió la cifra de cinco y no de uno? ¿Cuál amigo? ¿Quieres que le diga a quién? Sí, sí, sí. Dale. ¿La cuerda del diablo? ¿Cuál? Ya, ya... Sus amigos de Grecia, sus amigos de infancia. No, no lo recuerdo. Bueno, usted dijo un día, cinco millones de dólares quería tener usted. ¿Por qué uno y...? Ah, ya me acuerdo. Hubo un reportaje de La Nación de don Alexander Morales Chávez. Exactamente. Es un vacilón, sí, sí, buena gente don Alex. Que don Alex, hasta el día de hoy tengo entendido, guarda esa amistad y fue a visitarlo en todos los momentos duros. Porque nosotros no fueron a visitarlo. Muchas personas están con uno en momentos difíciles y no necesariamente la mayor parte de la gente en esos momentos lo abandona uno. Hay algunas personas muy fieles, muy correctas y que siempre están ahí. Sí. Sí. Y yo creo que fue una prueba compleja, se aprendió muchísimo y yo creo que el país como nación tiene que cambiar muchas cosas que están muy mal. Bueno, pues vamos a entrarle, hablemos. Y ya que lo veo así, ¿verdad? Para los que no saben, don Juan Carlos Bolaños, este... Que fue, madre, fue patiné, fue escato, huevo. Fue escato, madre. Y bicicleto, biker y luego surfo, madre. Por eso tenía el pelillo de este que les digo, madre. Surfo. Y de repente dice, no, señor, me voy a poner a trabajar. Bien. Y entonces empezó, madre, que compro un bajó, y quiero una catapela, y que compro aquí, y construyo, y casas, y lavar, y el cemento... No voy a hacerle llover si acaso, madre. Madre. Y le gusta mucho la velocidad. ¿Todavía le gusta la velocidad? ¿O ya le bajó las revoluciones? También por la vida, por los hijos y por todo. ¿O todavía le encanta andar a 148 kilómetros por hora cuando no hay tráfico? Si hay tráfico, verdad que no, pero... No se puede porque esto lo de Doña Emilia nada desaparece. No, porque ya le tiene que controlar la velocidad y toda la cara. Pero a usted siempre le gustó mucho la velocidad. Sí, claro. Me gustó mucho las motos, los cuaraciclos, correr carros. Los barcos, pero eso va más lento, ¿no? Pero es entretenido. Sí. Entonces, bueno, criado, madre soltera, su mamá, porque su papá falleció siendo usted muy chiquitillo. Una gran señora, maestra de escuela. Doña Claudia. Claudia Ángela Rojas Cortés. Y mi padre, Juan José Bolaños Alvarado, un gran señor, director de la Escuela de Los Ángeles de Grecia. Él, cuando murió, pues, tenía cinco años de edad y terminé de crearme al lado de mi madre y mi hermana Yanina Bolaños Rojas. Y fue muy duro, muy complejo. Pero, pues, esa fue mi vida. Y sí, verdad, mis compañeros haciendo sus regalos para el Día del Padre. Y lo peor, en ese entonces estaba en el Colegio María Inmaculada. Ajá. En aquella época, no sé si usted se acuerda, si usted se portaba mal, le volaban unos reglazos por las manos. ¿Me extraña? En esa época me tocó, claro. Entonces... O caía borrador de tiza, ¿se acuerda? Sí, claro. A uno le escriba el cotito y caía borrador. Claro. O lo hincaban a uno y lo ponían en el... Ah, no, 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 eso ya no me tocó a mí. En el borde del aula, viendo para allá para que lo castigaran, si hablaban mucho. Yo la hiponaba. Complejo. Pero en esa época fue difícil porque me recuerdo el año siguiente, la fecha del Día del Padre, eso no se me olvida, la maestra en ese entonces le decía yo que es que yo no quería hacer ningún regalo porque mi papá se había muerto. Entonces me obligó, y eso no se me olvida nunca, a ayudarle a otro compañerito a hacer su regalo. ¡Ah, eh! Y esas cosas, yo digo, es increíble, pero paso. Y, sí, aprendí mucho solo y creo que me dio una formación y una fortaleza que hoy me sostiene y me deja luchar contra toda esta adversidad que estamos viviendo, no solamente en mi hogar, sino en la nación, con el desequilibrio que tenemos entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la producción económica, la vida de las personas. Es muy complejo. Su mamá, ya, ahorita nos centramos en usted, pero su mamá, ¿cómo está? ¿Cómo ha llevado este sufrimiento? ¿Cómo va la cosa? Un tronco de vieja. Sí. ¡Ah, increíble! ¡Qué señora! Súper saludable. Incluso cuando doña Emilia Navas apareció injustamente y su equipo de fiscales me tenían encarcelado porque según ella y su equipo de fiscales yo me iba a dar a la fuga. Estaba en APAC y, de hecho, me acuerdo en una Navidad, ella llegó un domingo y al entrar a la casa se cayó y se quebró la cadera. O sea, imagínate qué Navidad. Y muy complejo y después fue un doctor muy correcto, Juan Carlos Ruiz Calero, uno de los mejores ortopedistas, la atendió y le hizo un trasplante en esa época y está biencísimo. Con toda la pata. Con toda la pata. Ah, va, hace el jardín, todo excelente y con 83 años. Venga, Juan Carlos, y en estos últimos tres o cuatro ya no había un día que de pronto diga, Juan Carlos, te voy a pegar unos fajazos, madre, porque es que te enredaste con lo que no era madre, te voy a pegar una fajada por huevón, por cupón. No, ella no tuvo como ganar. ¿Sabe qué me dice? ¿Qué le dice? Que vuelvo otra vez a vender cemento. ¿Exacto? Claro. Así. La señora tiene las bases bien. Sí. Así. Bueno, ahora sí. Y usted un día le dice, voy jalado. Salió de Grecia usted y se vino a hacer ya vida, negocios, toda la cosa, empieza su negocio y de repente Juan Carlos Bolaños, por allá del año 2016, finales del 2015 y todo el 2016, se viene aquel pez. Pelote. Pelote. ¿Qué pasa? Es decir, el empresario que tenía Sinosem, ¿verdad? Correcto. Y que importaba cemento y que tenía, además, una vida bastante buena, los negocios sabían problemas. Y se viene un desmadre porque dicen, no señores, Juan Carlos Bolaños importa cemento chino. Y eso, y el BCR le da 36 millones de dólares para que haga lo que le ronque el eje. ¿Cómo se enteró usted de esa bala? ¿Qué fue lo primero? ¿Se acuerda el día? ¿Se acuerda el día que empezó el desmadre? El día no lo recuerdo, pero sí recuerdo diciembre 2016, enero 2017. Diciembre 2016, un buen cierre. Estuvimos ahí vendiendo cemento con grandes ganancias. El año fue muy bueno, los estados financieros muy buenos. En aquel entonces, en diciembre de 2016, mandamos una nota al Banco de Costa Rica de que para el siguiente periodo íbamos a traer no un barco como el año anterior, sino dos barcos. Y en febrero del 2017, viene una ejecutiva de cuenta, Betina Rivero Marqués, y empieza en contubernio con el anterior gerente general, el señor del audio falso, y Alberto Rabenodio y Abogado Holcín, empiezan ahí a hacer sus historias y paralizan los giros económicos entre sus cuestionamientos con un periódico de Don Leonel Baruch Goldberg, CR hoy. Que en mis videos lo aclaro de que tiene mucho que aclararle al pueblo, pero eso lo veremos en un... Estrado judicial. No, me encantaría que fuese así, porque ahorita no confío en la justicia para los poderosos. En este caso, él es un poderoso. Pero, a lo que vamos... Pero, ¿usted sabe si él tiene la capacidad para cerrarme el programa? ¿Lo veremos en un mes? ¡Oye! ¡Más! ¡Tómense fotos ahí con la cámara! ¡Y ustedes ahí, weón! ¡Tómense fotos! ¡Vamos a ver! ¡Seguimos! En ese entonces, paralizaron los giros de los recursos económicos de nacionalización. De hecho, en informes del organismo de investigación judicial están claros. Y se paralizaron en ese entonces. En febrero, desde febrero hasta noviembre, el periódico digital CR Hoy emitió más o menos unas 3.000 noticias o 4.000 noticias. Ellos cuando agarran a alguien de los huevos no los sueltan, porque yo he visto, mae. CR Hoy, al que agarra, mae. No es un tema de CR Hoy ni que agarra a alguien o no. Es un asunto de profesionalismo y ética. ¿De dónde coge los recursos económicos CR Hoy? ¿Cuánta plata le ha dado este gobierno Carlos Alvarado en pauta CR Hoy? Como le dije a don Leonel Baruc, hablemos claro. No juguemos chapas. Porque una cosa es engañar al pueblo por un ratito. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y hoy en día tenemos mucho que aclarar. Hay muchas cosas que están muy mal. Muchísimas situaciones no apropiadas que se han manejado en el caso del cemento. Han engañado al país. Han dañado familias. Porque lo normal es que usted investiga un caso. Después de que usted tiene un proceso claro, lo investiga. Dice, por supuesto, en base a este indicio, a este otro, a este otro, a este otro. Vamos a elevar a una audiencia preliminar. Después de una audiencia preliminar, pues se dice, claro, por supuesto. El juez de la audiencia preliminar, posterior a escuchar a las partes, lo eleva a un juicio. Luego de un juicio, él resuelve sobre la prueba. No, 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 no. Doña Emilia a los 22 días hizo conferencia de prensa. No se recuerda. La nombraron a los 22 días. Tenía el caso armado. Ese es el problema de este país. La incompetencia de nuestros políticos es tan re grande. Y la famosa frase, no me meto por el costo político. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Hablando precisamente de... ¿A dónde vamos a llegar con eso? Se acaba de citar a doña Emilia Navas. Usted ya dijo también, dijo un par de nombres, también está el cuarto poder, que es el poder de la palabra, de los medios de comunicación. Pero si yo le pregunto, porque usted dijo que las redes adhieron, y a usted al final de cuentas le tocó poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, ¿cuál le huele más feillo? ¿Cuál dice usted, mae? Si tengo esas tres lianas, me agarro esta, ¿qué es la menos? O los tres están güeyzos, güeyzos. Las cosas están mal, en proporciones diferentes, pero están muy complicadas. ¿Cuál ha hecho el cuidado es intensivo, de los tres? El poder ejecutivo. El poder ejecutivo. Usted dice que ya está en la UCI. Muy complicado. Estamos mal en el poder ejecutivo en el país. ¿El judicial, cómo anda? Los jueces obedecen a esto, a los medios. Los medios de comunicación hacen presión y los jueces ni siquiera resuelven. Así es lo vivido. Llevo 36 meses de que los jueces resuelven tonterías. Usted las lee y usted dice, ¿de dónde sacan esto? Para que entendamos claro esto. No, espérese. ¿Y el legislativo? No me lo sé, porque sé cómo está. ¿También? No. ¿Salva alguno, madre? No. No. Es complicado. A mi criterio personal. Respeto a los diputados y, por supuesto, al señor presidente y su investidura. Pero a mi criterio personal, el país no tiene producción. Los diputados en la Asamblea Legislativa no saben ni dónde están parados y se ponen a pelear entre sí. Y resulta que recién ingresan y ya están pensando en la campaña de los otros cuatro años porque es su negocio. Lamentablemente usted nota que la incapacidad de estas personas de poder producir en el mercado normal los hace andar brincando de puesto en puesto. Entonces, su negocio es la política. Desde que entran, están pensando en la política. Bueno, me iba a contar. Ya se me olvidó que le iba a contar. No, entonces hablemos de otra vara. Venga, tranquilo. Entonces, usted estuvo en San Sebastián. Usted le tocó. Muy difícil. Cuénteme eso. ¿Eso qué? Porque yo, gracias a Dios, nunca he estado por allá. Nunca he estado por allá que no se ha visitado. Porque sí he visitado. Es muy difícil. De hecho... ¿Cuánto tiempo estuvo en San Sebastián como tal? No recuerdo. No recuerdo. Pero es muy difícil. De hecho... ¿Cómo tratan a una persona? Vamos a ver. Que los privados de libertad de ahí saben y que lo primero que dicen es que este es el maje del cemento. Este está poseado. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Me entiende? La posta. ¿Cómo lo recibe allá en San Sebastián usted? Es un tema complicado. Es un tema complicado. Pero las cárceles son un desperdicio de recursos. Absoluto. En el tema de alimentos es increíble. El tema de organización que se tiene en cuanto a los cubículos y su mantenimiento es algo que se va la plata por el caño. Pero no me diga que usted llegó y empezó a hacer números. Este cubículo con este cemento queda mejor. Y con este mejor. ¿Vos sabes que me entretenía al estar ahí encerrado haciendo números del costo administrativo? ¿Cuánto gastaban en alimentos? ¿Cuánto costaba un cubículo, digamos, diferente, con estructura diferente? Porque desde el amanecer hasta el anochecer estaba encerrado en cuatro metros por cuatro metros. Entonces lo único que podía pensar era en crear, construir, analizar para no volverse loco. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Hizo amigos, enemigos? ¿Lo trataron bien? ¿Lo trataron mal? ¿Se traumó? ¿No dormía? En las cárceles hay personas de verdad que son inocentes y están ahí porque no tenían recursos económicos para defenderse. La defensa pública de este país en base al principio de igualdad de armas en el ejercicio que tienen los profesionales ante las autoridades de la corte no es ni por asomo parecida al presupuesto. Y el gasto y la cantidad de personal que le asigna la fiscalía para que te acusen. Entonces, una persona que es acusada de un delito, por lo que fuese, aunque esté en un estado de inocencia pleno, puede ir a la cárcel por un error de procedimiento o una notificación. O en su defecto, por casos como ha sucedido de personas que estaban ahí, que los han condenado 15 años y dicen que llegaron al día de la audiencia, de su juicio, con su abogado de la defensa pública. Y no se ha leído ni el expediente. Es el que lo va a defender. No te estoy bromeando. No te estoy bromeando. ¿Cómo te sentirías que tu abogado te diga eso y te pregunte el nombre de los testigos en sitio, en frente del juzgador, donde la fiscalía en frente está diciendo una historia y está pidiendo 15 años contra su persona? Y eso pasa. Eso es una realidad que ha sucedido. Entonces, hay muchas cosas que están mal. Hay procesos que no funcionan, injusticias que se dan por falta de conocimiento de nuestros dirigentes, falta de entendimiento, falta de orden, porque no podés darle tanto recurso económico a una autoridad sin regular, en principio, la defensa de las personas también, para que puedan, por lo menos, exponer si son o no inocentes en una forma correcta ante un juez de la República. Hablando de eso, porque estoy hablando de un ciudadano común y corriente, pero quiero poner el caso suyo y que me cuente, porque acá están sus hijos. Juan Carlos Bolaños, porque yo he visto entrevistas suyas donde le han preguntado y usted dice, yo soy totalmente inocente, o sea, yo no cometí delito alguno. Usted, esa es su versión y es lo que usted dice, bueno, y en teoría hace un par de semanas ya tiene libertad de movilidad por el país. Totalmente. Pero, ¿cómo hace alguien, lo digo porque yo no, a mí, gracias a Dios, hasta el día de hoy, no me han juzgado por nada? A mí tampoco. ¿Cómo hace uno para explicarle a los hijos, a la esposa, a la mamá, yo soy inocente, créanme, aunque todo un país, que yo no sé, suele tocar a los jueces, a la justicia, no a mí, ya lo, usted está condenado, porque usted, usted sabe. Vamos a ver. ¿Usted sabe que su nombre ya se queda, por el momento, en la historia de Costa Rica en los últimos años, como, cemento chino, Juan Carlos Bolaños, va. En ese punto estás equivocado. Estuve tres años encerrado. ¿Existió otro Juan Carlos Bolaños en tres años en el mejor negocio del mundo? Hace tres años lo dije en la Asamblea Legislativa. ¿Se van a acordar de mí que el cemento lo van a poner al doble precio? ¿Le van a tratar de robar al pueblo? Porque cobrar excesos por un producto que en el otro lado del mundo vale una cuarta parte, ¿cómo lo podríamos caracterizar? ¿Cómo lo podríamos calificar? Es un robo. ¿Cómo puede ser posible que yo trajera, como costarricense, cemento del otro lado del mundo, lo monto en barcos, lo pongo aquí a tres mil quinientos o cuatro mil colones. Las casas valen mucho menos construirlas. La gente tiene más recursos disponibles para ampliar su casita en el porcentaje correspondiente. Pero ahorran dinero. Hoy en día, busque otro Juan Carlos Bolaños. ¿Quién le ha puesto a este país otra vez nivelado el precio del cemento a un valor apropiado, correcto, equilibrado? ¿Quién? Ni siquiera. Usted no encuentra, y lo he dicho, no hay un solo diputado en la Asamblea Legislativa, ni uno solo. Quisiera verlo mañana valorando cuánto cuesta el precio del cemento hoy. Búsqueme uno. Le tienen miedo a las cementeras. O o tal vez la plata del Banco BST vino de la cementera Holcín. O tal vez. Y tal vez no pueden tocar el tema de los intereses de las cementos. Ni de la cementera. Tal vez. Pero le hice la pregunta, digamos, esas conversaciones con sus hijos. ¿Cómo le explica? Sus hijos lo han mirado y le han dicho, papi, ¿qué hiciste de madre? ¿Cómo es la cosa? Ellos entienden muy claro, muy clara la situación. Eso, mi hijo mayor es un tronco, es un niño súper astuto, súper inteligente, sabe que su padre es inocente y que tenemos un país muy corrupto. Muy corrupto. Escenario diferente sería, si tuviéramos, repito, y todo el mundo lo puede entender, un cemento económico y yo, en efecto, no hubiera comprado cemento, no hubiera traído cemento. como la fiscalía lo dijo en noviembre del 2017, el 2 de noviembre, la jueza del juzgado extraordinario de torno del primer circuito judicial, una jueza muy irresponsable que, de hecho, su resolución en ella emitió prevaricato, que no ha vencido el plazo. Me queda un plazo para presentar las acusaciones respectivas. en esa noche, en esa noche, explicarle yo por teléfono a mis hijos que su padre había sido deterido por comerciar, por vender cemento. ¿Cómo cree usted que me siento y como eso le dije que como doña Emilia Navas Aparicio pudo llegar a investigar en 22 días de su nombramiento el caso del cemento? Si esa noche ese audio lo obtuve hasta hace un mes, pero no existía en el expediente y lo tenían ahí en la fiscalía y no sé qué gaveta y lo voy a hacer público ese audio, ese audio y video esa noche donde me tuvieron yo estaba dormido, dormido, yo estaba ahí tranquilo. Ahí en Atenas después de ver Netflix. No hombre, dormido en la audiencia. Ya. ¿Cómo me van a detener? ¿Cómo me van a detener? En un país democrático de derecho si yo no he hecho nada malo aquí tengo los recibos de pago el banco está al día y pagué 50 millones de dólares 45 millones de dólares o sea y la jueza me decía no, 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 no eso es todo eso es falso usted tendrá que ir a verlo en un juicio y va para la cárcel y digo yo pero no, no, no o sea Juan Marcos Rivero estaba al lado y yo le decía usted me está hablando en serio que esta señora dijo que iba para la cárcel dice sí Juan Carlos tres meses o sea ¿cómo podemos entender que hoy en día hay denuncias interpuestas ante la fiscalía que no ha investigado en tres años del ocultamiento en el banco de Costa Rica de recibos de pago de 36 millones de dólares de giros míos de 36 millones de dólares y no le importa quién los ocultó más cuatro mil millones de colonias y no le importa quién los ocultó pero lo más sorprendente de esto es que en esa noche escucho a José Pablo Miranda Hurtado y a Paula Guido Howell decirle a la jueza del juzgado extraordinario de todo lo que Juan Carlos Golaño no había traído cemento vayan a Caldera la sociedad portuaria de Caldera entre el montón de cemento que quedó también en China botado que se llevaron 7500 toneladas en un barco para Perú pero no 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 veamos lo de China y no veamos lo de Perú hay en Caldera en Caldera doña Emilia Navas Aparicio hay 2500 toneladas métricas esperando por usted y por el Banco de Costa Rica siendo la segunda garantía del Banco de Costa Rica y a nadie le ha importado eso en 3 años ese es el punto 2500 toneladas desde hace 3 años guardadas en bodegas si llovió ya se endureció ese cemento la de los lados está duro el del centro no tanto habría que revisarlo yo creo que por el sistema de empaque posiblemente sería interesante revisarlo yo creería o me encantaría revisarlo pero lo importante es al país le vendieron un engaño le vendieron que que no que no haya traído cemento Juan Carlos Bolaños la gente en su programa cuando lo anunció vea todos los comentarios si si la gente gente que no lee y esa gente esa que no lee que no estudian que no analizan son las responsables de que nosotros estemos como estemos porque son las que van a votar y eligen presidente eso es el problema hablando de votación y el presidente lo que me está diciendo vamos a ir a un corte que tengo que hacer porque aquí te ha dicho ya nombres y cosas pero a la vuelta vamos a hablar de ciertos nombres si usted me dice lo que quiera decir de los nombres que yo diga acá y vamos a volver a hablar de los esos recibos del banco que no aparecen que no se sabe que nadie pregunta de los 36 millones y de los 4 mil millones de colones quédense está Juan Carlos Bolaños y ya lo vieron como como cuete suelto al que sea que le caiga esto siempre hace en la lengua el maquillaje y peinado llega gracias a y hexa don Juan Carlos si uno se pone a hablar con él y obviamente él también quiere hablar y decir un montón de cosas que en teoría pero yo también quería preguntarle otras cosas porque me imagino que está muy metido usted y quiere demostrar un montón de cosas de cosas que usted dice que son injusticias pero le pregunto por ejemplo en estos años de una nueva vía digamos los caballos de paso ya no ya esa vara no quedó quedó plata aunque sea ponza chichón ahí de la sabana o algo me encantan esos salchichoncitos pero ya ya quedó algo son hermosísimos hermosos me encantan los animales siempre me ha encantado principalmente los caballos los perros en casa hay los chamacos si saben si a ver Analia ¿cuántos perros hay ahorita en la casa? Juanca 12 si tiene territorio aguantes ahí en su choza 12 ah bueno hay cachorritos ahorita bueno hay camada me encantan los Doberman ok me fascinan ahí los más entretenidos de esos son tres hermanillos Doberman pero es un vacilón porque a veces juegan y otras veces se pescosean es entretenido hay Doberman hay de todo hay camada hay un montón de perros lo que usted si no quiere volver a ver es una perrera ¿verdad? eso si no ya 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 de largo nada más bueno caballos de paso fino le pregunto porque me dijeron que y también quiero que me conteste si honestamente porque a usted le gusta el whisky pero el buen whisky está aprendiendo a tomar buen whisky el whisky es es un buen trago es noble mínimo 18 añitos para atrás si no como las chiquillas porque si no se tiene problema exactamente exactamente pregunta usted actualmente o sea después de todo el burunbun que quedó limpio o si hay algo de plata o se puede mantener esos chamacos comen son tres su esposa su mamá lo veo y no llegó digamos mi esposa es muy ni lo vi llegar en un excel 84 ni lo veo con ropa ahí como como están las finanzas quedó algo no quedó como están mi esposa es muy trabajadora es una gran mujer y yo también trabajo mucho de sol a sol igual los niños hacen sus obligaciones en la casa ese campeón se levanta desde la mañana y va a mantener sus animalitos entonces entre todos hacemos un aporte importante para sobrevivir pero usted en estos años que ha estado y ahorita vamos a hablar privado de libertad y luego casa por cárcel luego bueno quitémosle tovillera a usted no ha ido como que baratando ya pedacitos ¿verdad? primero lo armaron como robocom y ya le han ido quitando y quitando y quitando ahora libertad de movimiento pero ha podido trabajar yo me lo imagino usted llegando ahorita buenas UPE que quiero arrancar otra vez y vine porque ocupo unos milloncitos ¿a usted ahorita qué? ¿quién le presta? ¿a usted? es interesante porque por ejemplo desde que desde que estuve en la corte y que sabía que iba a quedar en libertad estuve muy contento y posteé una foto con mi abogado Fernando Vargas Celedón un hombre muy honorable de los pocos abogados que yo puedo recomendar es él con una solidez bárbara no de hecho si te tiene aquí ya güey ese más es bueno porque después de esa de la parada de caca dice más es pro no no tenés idea lo incómodo que yo soy como cliente increíble ese señor es un gran hombre un gran profesional y no tenga la menor duda que tiene parte psicólogo también sí sí hay que escuchar mucho pero básicamente es un proceso complejo un proceso complejo pero ahorita ¿cómo se está jugando? ¿qué está haciendo? está vendiendo los aguates en Grecia en ese momento cuando publiqué esa foto de ahí a llegar a casa ya tenía como seis ofertas de trabajo ajá y y sí me encanta trabajar y me encanta construir estructurar y pues ahí vamos por lo menos da para tomarse una cervecita o un whisky mantener la familia y y que todos estemos estemos bien pero cuando su mamá le digo no vuelva a vender cemento usted vuelve a decir no no mi mamá voy a hacer otra parte no pero es una obligación creo que Costa Rica merece que yo o que alguien vuelva otra vez a vender cemento ay guacalo no aprenda madre no se va a meter en eso vean guacalo tenemos una sección que son las preguntas claro pero esas preguntas porque las que yo yo voy aquí le he preguntado esto ya es el público lo que usted ha leído dale dale vamos y usted ahí va respondiendo ahí toca socarle porque ya me están diciendo aquí que papi muy entretenido pero el programa se acaba algún día vamos con claro el día de hoy claro que sí triplicamos todas tus recargas desde mil colones para que navegues mensajes y hables mucho más a centroamérica estados unidos y canadá además a partir de tu segunda recarga de dos mil colones te regalamos redes sociales ilimitadas claro que sí claro te presenta el friending copy claro que sí musiquita para preguntas para don Juan Carlos Bolaños que dice por acá Juan Carlos denle la primicia a Peláez ¿quién es el Big Chief? doña Emilia Navas Aparicio ahí está ese es el Big Chief ese es el Big Chief ese es el Big Chief ¿estamos seguros? segurísimo porque hubiera sido más lógico la Big Chief no segurísimo o ese es el el poder detrás del trono yo lo dejo usted responda lo que quiera vamos a ver dice por acá ya Peláez pregúntele a don Juan Carlos Bolaños ¿qué sentimiento tiene cuando ve una foto de Luis Guillermo Solís en redes sociales? excelente pregunta muy buena felicito a la persona que la hizo pero don Luis Guillermo Solís Rivera Luis Bermúdez arroba Luis Bermúdez hizo la pregunta creo que tiene que venir aquí a Costa Rica mi sentimiento es un vacío en el corazón en el estómago porque a como fue a pedir votos fue estuvo en el poder ejecutivo creo que Costa Rica ocupa que le aclaren todo con transparencia yo estoy en un proceso judicial cualquier persona que tuviera algún grado de culpabilidad no estuviera haciendo esto no estuviera haciendo esto don Luis Guillermo tiene que venir a Costa Rica tiene que explicarle al pueblo que está pasando que que pasó con las cementeras yo creo que él debe hacerlo pronto no esperar más con mucho respeto lo digo y mi sentimiento de ahí es de angustia angustia por su actuar bueno con esto termino Peláez dígale a don Juan Carlos pregunta de respuesta inmediata entonces me pidieron yo la preparé yo le voy a decir a usted un nombre y un apellido y usted me responde le doy hasta tres palabras para que responda a lo que yo le voy a decir ¿está bien? no le voy a dar cinco para que responda porque yo sé que van a necesitar más adjetivos o don Solís lo que quiera porque aquí vamos por la aplicación entonces usted puede don Otor es lo peor que pudo haber pasado aquí ¿aquí en dónde? en este país es lo más nefasto un vividor de la política un tipo de que manipuló al país le hizo creer cosas a su criterio su esposa socia de Holcine o sea ¿cómo va a ser uno tan sinvergüenza de que todavía en la comisión del cemento le dicen y le cuestionan y es tan sinvergüenza que sigue y firma firma el informe con un montón de falsedades y barbaridades a donde dice a Holcine le llamamos la atención y a Juan Carlos Bolaños que vendía cemento a la mitad de precio que ayudaba ah no ese metámoslo a la cárcel y todavía va y hace la labor del lobby y es el que recomienda ante magistrados según los medios de prensa a doña Emilia Navas Aparicio lo cual yo no tengo ningún problema con doña Emilia Navas Aparicio lo hago todo con mención de broma con el tema del B-Chief pero si hay que tener objetividad no puede ponerse en lógica y los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia tienen que entenderlo como pones a la persona que se gana el puesto por el caso del cemento a investigar el caso del cemento o sea que sensatez tienen los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia eran 10 palabras pero usted lleva como 500 para un otono es que me enojo va a prestar pero señores nos sacaron estas preguntas claro el día de hoy claro que sí triplicamos todas tus recargas desde mil colones para que navegues mensajes y hables mucho más a Centroamérica Estados Unidos y Canadá además a partir de tu segunda recarga de dos mil colones te regalamos redes sociales ilimitadas claro que sí claro que sí bueno lo veo usted se ha topado un otono en algún momento de la vida así o no se lo topa y si me lo topo no tengo ningún problema hola ¿cómo está? yo no tengo ningún problema yo no tengo resentimientos yo vivo feliz la vida cuando estuve en la cárcel hasta jugué pool con tipos y mejoré en pool y tenemos que aprender de lo malo y en las épocas buenas pues vivirlas disfrutar tomar aire porque la vida es un sub y baja después viene otra baja y tenemos que sobrellevarla con ese aire que tomamos en las épocas buenas vea la junta de protección social que lleva 175 años hacer el bien nos tiene dinámica para el día de hoy don Juan Carlos para que terminemos porque tranquilo vamos con la junta para que vea algunos no lo pueden creer pero el acumulado está listo para regresar así es está de vuelta con todo y para participar hay que activar al menos dos fracciones de lotería nacional o chances en el app JPS a su alcance el acumulado regresó con todo y trae un golpe de suerte en cada sorteo junta de protección social presenta la dinámica bueno vea don Juan Carlos tenemos dinámica rápido que usted dice que es muy trabajador y no sé qué yo tengo por aquí tengo por aquí un cemento de contacto eh no me tiras no 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 toca sin cemento madre porque porque uno no sabe música para construir le voy a dar vamos a poner un minutito en pantalla don Juan Carlos ya que sus hijos lo están viendo ya vino a fiscalizar Juan Carlos entonces el que construya más rápido vea la casa más pichudita se gana el derecho de hacerle una pregunta de obligatoria respuesta al otro entiende si yo hago una casa más pichudita que la suya ya que usted me lleva ventana me tiene que responder una pregunta pero así de frente y si yo pierdo usted me hace pregunta listo dale tiempo minuto dele 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 madre que miedo yo construyendo una casa contra Juan Carlos bolas yo le voy a hacer parqueo eh eh quiere que hagamos la casa con qué tipo de cemento Juan Carlos cemento chino mejor será usted si confía en todo lo chino Juan Carlos tienen muy buenos productos a la vez tienen productos muy malos ahora se inventaron un coronavirus viera que mierda con razón hacía tanta planta vea yo ya lo voy a hacer el mío medio espacial para que vea como madre tienen que aplaudir por mí porque aquellos chamacos van a aplaudir por él el mío es un lugar de playa se acaba el tiempo tres dos uno y tiempo lo hizo chalet suizo y toda la bala Titi tiene que ser sincera mejor construcción con tuquitos sin cemento Gustavo Peláez no y el techo ¿dónde está el techo de la casa? se le va a meter el agua usted se va conmigo desgraciados ¿dónde está el techo? es que le hizo techito tipo chalet y toda la mierda ¿y el techo? un aplauso para Juan Carlos que me borró la verdad es que sí mamé 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 no pues igual le va a hacer la pregunta no mentira usted quiere hacerme alguna pregunta a mí no a mí no le pregunto yo a usted mejor ¿le hago una? ¿sí? sí ya a ver mándele 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 ¿por qué no se trae a don Alberto Rao en odio a este programa? ¡ay! ¿a don Alberto Rao en odio bueno vamos a suponer que hay tres que me responden que vienen Otón Solís Alberto Rao en y Leonel Baruch sería interesantísimo ¿a cuál de los tres? ¿prefiere primero? Leonel Baruch ¿usted? sería más interesante esa vara esa vara está hardcore usted le está tirando falla y falla a Leonel Baruch no ¿usted le debe ser hoy? no yo no tengo nada con él si él tenía su helicópterito ahí en Pavas y lo veía y compartía no tengo problema el piloto que él utilizaba es un señor que también nosotros utilizamos yo no tengo ningún problema con él el único asunto es que publican muchas cosas que creo que dado que él es el presidente del periódico digital que ganó el premio Pío Víquez por el proceso investigativo del caso del cemento yo pienso que tiene muchas cosas que contarnos ¿no? bueno le voy a ser sincero no sé quién de los CMD pero también pero vamos a vamos a llamarlos a ver si era la de menos algunos a la vueltita oye ¿y su helicóptero qué pasó? fíjate que ese helicóptero muy bonito un Eurocopter B4 se le vendió un señor no me hable como si yo entendiera ¿verdad? porque yo o sea si acaso le digo ¿cuál tra copa? pero se le vendió un señor sancarleño y creo que ahorita lo tiene en posesión don Javier Quiroz o don Amadeo de la Toyota no sé cuál de los dos pero eso es lo que tengo entendido no lo tengo con claridad y lo pintaron de blanco muy bonito ¿y usted ya helicóptero? ahorita vamos a trabajar mucho para comer arrocito y frijoles en esta época que viene está bien señores la Junta de Protección Social con nuestra dinámica para hoy algunos no lo pueden creer pero el acumulado está listo para regresar así es está de vuelta con todo y para participar hay que activar al menos dos fracciones de Lotería Nacional los chances en el app JPS a su alcance el acumulado regresó con todo y trae un golpe de suerte en cada sorteo Junta de Protección Social presentó La Dinámica señoras y señores ya cambió un poquito el clima ya volvió a salir el sol ¿verdad? o estuvo nubladito pero ya por Atenas ¿cómo está el clima? hoy está muy lluvioso ¿muy lluvioso? muchísimo ahora que entra el clima el clima calientito en Atenas tenemos nuevos productos de Yo Soy Tico porque hay anteojos nuevas gafas anteojos con 100% polarizado protección V400 y caja de lujo y ahora también tenemos el sombrero del verano ¿qué chuso? está chusísimo estoy pulseando desde la mañana está pulseando desde la mañana estoy pulseando ese sí está chuso ¿verdad que está chuso? ah muchísimo ese es un buen regalo esa es una forma de Don Juan Carlos de decir y yo sí quiero ese sombrero ¿pero van a dar sombrero? aquí está ah carajo eso sí me lo pongo mira cómo se lo pulse de más este día bueno pendientes a toda la gente de nuestras redes sociales de Unimar porque los premios de hoy son para ustedes unimar.com la nueva forma de comprar en línea Don Juan Carlos vea se nos acaba el programa pero quiere un par de cositas la primera ustedes explíqueme lo último porque la semana pasada ya le dijeron usted puede tener libertad de movimiento ¿cómo es eso? ¿qué sigue en su proceso? ¿qué le falta a usted? o sea cuando ya lo declara totalmente libre ¿cómo es el asunto? el plazo máximo en nuestro código procesal penal para presentar una acusación en principio no se tiene claro se dice en el 378 que inciso B creo C que se da un año después en otro artículo se dice que un plazo razonable entonces el plazo máximo para el proceso completo total quiere decir proceso de investigación audiencia preliminar juicio y apelación en principio de la resolución se daban tres años y en tres años ni siquiera tengo acusación o sea me metieron a la cárcel en un país democrático por vender cemento barato y a hoy hoy ahorita me quitaron el brazalete y me quitaron el resto misiliario porque no tengo acusación pero lo peor de esto es que llevamos tres años y no entiendo cómo doña Emilia Navasaparicio va a acusar si ni siquiera en tres años ha podido investigar la garantía principal del crédito del cemento que es un seguro de caución de oceánica de seguros que emitió con una reaseguradora que se llama Best Meridian Insurance que es falso hoy nos dimos cuenta de eso en este proceso en este año presenté una denuncia penal en enero del 2020 donde le dije a doña Emilia doña Emilia estamos en presencia de una estafa en seguros don Douglas Castro y don Daniel Hernández vendieron un seguro que no tenía nada más papas para el Ollacarne correcto más papas para el Ollacarne pero lo más interesante es que Juan Carlos Bolaños estuvo en la cárcel tres años por un seguro que es la principal garantía del crédito vendido por la correduría de seguros del Banco de Costa Rica que lo vendió oceánica de seguros con una reaseguradora que no existe que nunca reaseguró el crédito o sea nos estafaron porque si yo hubiera conocido que no tenía reaseguro jamás hubiera ingresado a ninguna operación comercial porque oceánica no tiene respaldo si oceánica valía 5 o 6 millones de dólares en sus estados financieros por esa razón se le pidió el requisito de que reasegurara el 100% el crédito en el exterior grupo JCB en noviembre del 2017 valía 70 mil millones de colones que toda la historia que le han vendido que grupo JCB creció por los 30 millones del banco pues olvídate de eso eso no es correcto grupo JCB era una corporación grandísima ya antes de que nosotros nos pusiéramos a vender cemento en fin yo considero que nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre la administración de justicia apropiada y correcta y no puede ser posible que a esta altura el país no sepa donde está el reaseguro que Oceánica de Seguro le vendió al banco de Costa Rica por 30 millones de dólares y 5 mil 5 mil 350 si mal no recuerdo millones de colones como puede ser posible en 3 años que ya libertad de movimiento le falta algo más le tienen algunas medidas a usted todavía o ya ya usted está no como le expliqué se venció el plazo las medidas que pueden poner son medidas alternas pero no limitarme mi libertad ambulatoria ya no pueden no tengo ni acusación no tengo ninguna sentencia en mi conta simple y sencillamente un juego político que este país cada 4 años vive para que los ignorantes vayan a votar en razón a la tendencia política que se maneja a través de las fuerzas impuestas por el poder del Ministerio Público y huevos ahora si terminamos con broche de oro de novencito con Juan Carlos vea se nos acabó el tiempo venga para acá para despedirnos primero quiero agradecerle quiero decirle que yo creo que se me cayó la casa no no ya 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 ha ganado ya ha ganado es que no tiene cemento es que si le quedó bien pichudita la casa vea para acá Juan Carlos entonces lo primero queríamos tener un espacio para que usted hablara yo le preguntara si 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 no ah el sombrero si es para ah oiga Juan Carlos si le vamos a dar sombrero muchas gracias es que yo pensé que era para mí pero vea era para Julio como si haya en Atenas en San Carlos ¿verdad? ay que chuzo está oiga ni a mí ni a mí ya que no tiene el pelillo este surf y todo bien con su hijo me dice por acá el productor que se haga por acá Juan Carlos porque nos caen a usted y a mí encima por la estancia por eso un poquito para allá vea ahora sí quedó entonces queríamos hablar con usted la justicia el tiempo quien sea se encargará se ha llevado ahí su proceso queríamos conocer un rato y le queremos agradecer por el tiempo para venir y aclarar las cosas en los comentarios la gente que sí que no que es tema de que el uno que el otro dice que le está pulseando a seguirle poniendo porque no hay de otro esperemos que el proceso termine como va a terminar y que se esclarezca todo lo suyo lo del cemento el proceso los del BCF los del CREO y todo lo que usted dice que se llegue el día usted cree que se va a hacer justicia con todo digamos porque el país también ha perdido un montón verdad la parte tiempo acusación todo bueno particularmente yo siento que nosotros sí necesitamos claridad transparencia que los procesos judiciales en este país no duren años todo todo costarricense merece una administración de justicia pronta y cumplida y principalmente con objetividad este proceso ha sido más mediático y más político que legal no es correcto en un país como el nuestro eso no debe pasar y espero que sea la última vez que utilicen nuestros políticos a la fiscalía cada cuatro años cuatro meses antes de las elecciones presidenciales eso eso ya cansa y no debería volver a suceder nunca más saludos para su familia para su esposa para su mamá para sus hijos que aquí lo acompañaron y aquí nos quedamos que le vaya bien en la vida igualmente muchas gracias por la invitación y lo felicito por su programa muchas gracias a todos a Juan Carlos y a todo el staff y a Juan Carlos y a gracias señores se me olvidó muchas gracias esto es un circo te juro esto es un circo perdona si me río feliz noche cuídense por favor todavía hay pandemia cuídense hoy por toda la ciudad esto es un circo te juro esto es un circo la nave del olvido la risa es solo para no llorar ha 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 Gracias.